Como dicen, por invitación aquí desde el Instituto del Deporte, quisimos empezar con una carrera de la serie de cuervos aquí en Rosarito, nosotros aquí somos de casa, somos de Rosarito, tenemos ya ocho años haciendo carreras de este género, de motocross y de off-road, y quisimos empezar nuestra serie 2017 aquí en casa. Es este fin de semana, consta de tres días, arrancamos este sábado en fraccionamiento Los Manantiales, arrancamos el sábado con la contingencia en el Club Bombay, de 5 de la tarde a 10 de la noche, la entrada es completamente gratuita, aquí en la contingencia hacemos lo que es las inscripciones, revisión mecánica, y ya el sábado, el domingo, perdón, arrancamos con las motos a las 9 de la mañana y con los carros a la 1, y posteriormente la próxima semana tendremos la premiación el 5 de marzo en el Hotel Festival Plaza.